Saludos tengan todos aquí Arembo y una vez más vamos a estar dándole contenido de lo que ustedes quieren y el día de hoy quiero presentarte un nuevo talento que se llama Jacksell, Jacksell gracias por estar conmigo aquí, quiero que te presentes al público que nos va a estar viendo quién es Jacksell, de dónde viene Jacksell Pues mira, buenas noches, mi nombre es Jacksell del Estama Perfecto, mi nombre es Pilar Joshua vengo de Carolina, verdad, y pues estamos ya tú sabes, dándole a la música lo que es el sueño de uno desde chiquitito, a ver si se da Bueno ya está, ya acuérdate que esto no es de que se dé, esto es de que hay que trabajar y ya tú estás trabajando para eso Eso es correcto, estamos trabajando para eso ¿Cómo tú describirías Jacksell lo que sería tu estilo de música? ¿Es reggaetón romántico? ¿Es perreo? ¿Es maleanteo? ¿Y con qué crees que te diferenciaría a ti de otros artistas? Mira, este, realmente, mira, porque yo soy un artista realmente que soy para las baby Yo no soy de eso de estar roncando, no me gusta estar tirando, o sea, como que para la calle Me gusta ese flow de para las nenas, mi flow es flow ¿Cómo te explico? Como un Alex Rose, algo así, ese flow, pienso yo como que para las baby, tú sabes, me acoso a escondido ¿Qué te inspira a la hora de componer tus canciones? ¿Alguna historia, algo personal, algún desamor, algo que te haya contado un pana? ¿Qué es lo que te inspira? Ya que estás en ese plano de las baby Coño, buena pregunta, mira, en verdad, yo soy, yo soy más de realmente de, como que de musa Como que si tengo la musa, me, me, me corrió el ritmo, este, digo, wow, espérate, tengo que sacar de algo Ya, ya como que en la cabeza me está corriendo como que un flow Y pues digo, tengo que sacar el, el, el rápido celular para, para empezar a coger más o menos el flow Porque yo soy de los que me olvido rápido de los flow Yo grabo los flow primero y, y voy por ahí a creando la letra poco a poco Ok, que sabes que te viene la melodía y el tarareo, tú vienes, me imagino que lo tiras en el teléfono el tarareo y después le escribes encima Sí, sí, yo soy más así, como que soy más, soy más de escuchar el ritmo primero y que me corra Antes, sí, antes yo me acuerdo que antes todo el mundo escribía sin pista y yo también vengo de ese, de esa transición de escribir sin pista también So, este, yo sé lo que es ambas cosas pero más me acostumbre a lo que es escribir con ritmo Porque me siento más, más confiado, me siento más, este, verdad, más libre de poder zumbar lo que yo quiera hacer Puedo navegar en el ritmo Como artista emergente, en, en este tiempo que has estado haciendo tu música y tu contenido Cuál tú ha sido, cuál tú crees que ha sido ese momento o ese desafío más grande que tú has sobrellevado Y cuál tú crees que son los obstáculos que se le presentan a, a talentos emergentes como tú en este momento en la industria musical La vida, la vida es dura, la vida te va a seguir dando obstáculos, todo el mundo, como yo digo, todo el mundo tiene problemas Pero mira, realmente lo que motiva realmente seguir hacia adelante es, este es mi familia La motivación de, de mi esposa también, tengo una esposa hace 6 años Y pues eso es súper, muy importante Hay muchos obstáculos que te van O sea, eso va a seguir pasando Los obstáculos en la vida tienen que pasar por uno aprender Porque si no, no, pues es verdad, uno se queda en el gate, como decimos Pero realmente lo que me, lo más que me, lo más que me ha llevado hasta la hora es eso mismo O sea, mi, mi, mi esposa, mi, mi familia, es lo más que puedo decir ahora mismo Otra, que es nítido saber, te escucho, dice que tienes tu, tu esposa hace 6 años Es, es bien raro ver, ¿verdad? Una persona que esté en el género así que Con un compromiso, lleva 6 años, te felicito mucho por eso, ¿verdad? Claro, gracias Y a muchos más Ya, ya, ya esas cosas así largan casi ni se ven Y eso, entiendo yo que es tu logro Es tu logro y espero que Dios te siga bendiciendo Pero ahora te pregunto Ya que, ya que tú estás en esto del género Y tienes tu esposa de, de muchísimos años ¿Cómo tú logras hacer esos temas para baby De sabor y demás, teniendo, teniendo tu relación de 6 años, ¿me entiendes? Pues mira a ver la baby Y si la baby la está mirando, eso la tiene que decir Si soy honesto, mira, este Realmente yo siempre lo he dicho ahí Y como le digo a todo el mundo Yo grego como por lo que veo Por lo que me cuentan Y a veces me gusta creer Me gusta creer mucho en mi cabeza Eso es lo más que me gusta hacer Los temas míos son mucho Del porcentaje, 100% Tiene un 60, casi 70% De creación Y lo demás es Vivido Lo que es vivido Lo que me han contado Lo que, o sea, lo que yo digo Como que ya 3, de verdad eso pasó Tengo que escribir algo así Como que cosas así, ¿me entiendes? Grego más con lo que es Creación Me gusta la creación Ok, que te vas más por la línea De lo que podemos decir Que es como un storytelling Que es como contando una historia Sea personal o de algún amigo O una persona O alguna historia que hayas escuchado Que tú digas Diablo, como me dijiste ahora mismo Eso pasó Vamos a ver como yo lo transcribo En lo que es una canción Y un tema ¿Qué cambios y tendencias Tú crees que están ocurriendo Ahora mismo en el género? ¿Qué puede hacer para tu favor? Mira, las redes Eso, la plataforma En verdad eso es algo vital Porque en verdad hoy en día Hace tiempo Yo me acuerdo Volví y te digo Yo vengo de esa transición Que era de Papi Ir para la casa Coger la información de esa persona Ya no es así Ya ahora tú vas a pagar Una cosa por internet Y ya tú tienes por ahí Estás zumbando Todos tus temas Tú mismo ¿Me entiendes? Eso es algo Que me motivó bien duro También Que la cosa está más fácil ahora ¿Quieres que está más fácil Más fácil que los otros? ¿Te ha funcionado más fácil La transición? Sí, sí Me ha funcionado De verdad Veo el resultado mucho mejor Que antes De verdad Porque antes en verdad Ya no estaba como que Sí grababa Pero no estaba como que Puesto para la vuelta O sea Como me dicen Por ahí Desenfocado ¿Me entiendes? Y no Ahora como que Tengo Tengo toda esa motivación De mi esposa ¿Me entiendes? De mi familia Y como que pues Tengo que meterle Tengo que Porque esto es para todo el mundo ¿Me entiendes? El bizcocho es grande ¿Me entiendes? Y para eso estoy trabajando Que ese es tu mayor fuente De apoyo De motivación Sí No y ahora Ahora mismo en los videos Todo lo que tú ves Estas trenzas Eso es ella No soy yo ¿Me entiendes? Que ahora mismo Ella me pone Que si acicala Me pone acicalado Que si me pone la barba Me la pone de esto Que si me tiene que maquillar Me maquilla Ella está en todos Los transbastidores De videos Conmigo El primer video Me acuerdo El primer video Fue con una modelo Y de verdad Y bueno Sí Ya tú sabes Baby No por ahí A mi mamá me decía Mara Tú pagaste esa modelo Aprovecha Porque en una toma Yo estaba ¿Me entiendes? Tú puedes verte en YouTube Se llama Sensual Bebé Ese fue el primer video mío Que yo hice Cedri Para redes De todo O sea Como que eso es mi debut Y pues hice ese tema Sensual Bebé Sensual Bebé Sí Este Y Y mano Y tú puedes ver En una parte Hay una parte Que ya está Atrás mío Y en esa parte Ya me decían Mira Te siento tenso De hecho Te más para atrás Porque es que Tú te estás echando por el frente Entonces la doña Grabando por la calle Y como que Ya lo que hago Y ya tú sabes Wow Háblame del tema Háblame del tema Cómo hago Ese fue el tema Que Y me cagó Porque tiene un sonido Y un pez bien chévere Háblame de ese tema Y Y cómo ha sido tu experiencia Trabajarlo Con el artista Presenta al artista Con el que lo trabaja Pues mira Este Feliz Music De Venezuela Un chamaquito ¿Verdad? Que es súper humilde En verdad Lo llevo Ya tú sabes Te lo pueden seguir En sus redes Feliz Music La voz del barrio Este Mano Este Mira Este Eso fue un Un junte con DJ Y auto Con el mismo manejador Mío ¿Verdad? Que también lo maneja él Me hice un acercamiento Y dije Contra Pues chamaquito Me gusta Me corre Porque también Es como del mismo estilo Y Yo dije Mira ¿Sabes qué? Yo corro con el ritmo Yo corro con las voces Dile que me envíe todo Yo hago todo eso Acá Y el producto Se sabe De esa cara De acá De lo que es El calentón Tú sabes De lo que es La raíz De reggaetón Y pues así sea Así se hizo En verdad Y les corre a los dos En verdad Chamaquito Súper humilde Manolo Que era un montón Mano Que ya tú sabes Bendiciones ahí Saludos A Venezuela Y a la familia Contra Que sabe Que también Además de El lápiz De De Cantar el tema También produce Me imagino Que si produce Te grabaste Tú mismo También Sí Yo hago todo Ahora mismo Tú puedes ver El micrófono Ahora aquí Ahora hay el micrófono Lo hablo para donde A mí Lo hablo para donde A mí Y ya Y acuérdate Yo siempre he dicho A todo el mundo A todo el mundo Que está empezando Si hay un consejo En verdad No es la flecha Es el indio Siempre lo he dicho Tú no tienes que tener Un estudio de tres mil De tres millones Nada de eso Y solamente con tu Con tu seteo Humilde Humildecito Y con el conocimiento Que tengas aquí Eso es todo Y darle Y darle Porque mira ahora Ahora mismo Yo vengo de eso mismo Yo vengo de componente Hacer música de componente Hacer ritmo de componente ¿Entiendes? Que yo sé lo que es Toda esa transición Toda esa sonida Todo eso Así yo hago todo Ahora mismo Va a salir un EP En enero 26 Que también Todo eso Fue producido por mí Completo Las voces Todo Y es con un panita mío Que también venido por ahí Que se llama YoKoLM Que es de aquí También del calentón Del área Y también Ya tú sabes Vamos a estar por ahí Dándole duro 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 Penero Pues tengo que decirte Brother Y felicitarte Porque el tema Como hago Se escucha Bien grabado La música Se escucha brutal Gracias Se escucha todo Bien limpio O sea Que la calidad De producción Que tú estás haciendo Es envidiable No es envidiable ¿Me entiendes? Es una Se oye top Se oye como si Si no me hubiera Dicho que fue tu seteo Yo hubiera pensado Que le hubieras pagado A un ingeniero A un productor Aparte Pero Sabes Tienes Veo que tienes El talento Las personas Que me han tirado Que les gusta el tema Pues mira Ya Ustedes pueden ver Que el mismo Jack Se produce el mismo Se graba el mismo Veo que tienes Una hambre brutal Veo que tienes Una hambre brutal Hago todo eso mismo Desde chamarquitos Lo hago todo En verdad Porque yo soy De los que siempre He tocado puertas Y de los que Siempre he estado En los estudios Y como que Me quedo callado Siempre con una esquinita Absorbiendo Metiendo la esponja Este Pero en verdad En verdad Este ha sido Desde hace tiempo Yo hago ritmos Desde ahora Hace mucho tiempo Me produzco Yo empecé Haciendo ritmos Literal Y grabando A chamarquitos Solamente Que después Fue que yo dije Coño Pues si yo tengo Voz para esto Yo puedo cantar Yo puedo hacer todo Y pues así fue Y seguí Fui para abajo Literalmente Todo Hago todo Estoy como que Hice todo en uno Eso está duro ¿Cuál es tu objetivo Principal Como artista Ahora mismo Y donde Tú te ves Por lo menos En los próximos Tres años A partir de esta entrevista Que nosotros Miremos para atrás Esta entrevista Tres años después Que tú digas Contra Yo quiero estar aquí Y cuando lleguen Esos tres años Estés ahí Mira Lo más que me llenaría De todo esto Hacer lo primero Que yo siempre he dicho En verdad Es Donar a los niños De cáncer Eso es lo primero Que yo haría Lo que sea Y mano Que yo me vería En verdad Eso sería Mi primer objetivo Sería mi primer objetivo Pero en verdad En verdad Mi meta es como que Trascender los niveles Seguir creciendo Siempre hay un Siempre hay un límite Pero yo pienso Que para mí No hay un límite ¿Cuándo Y cómo fue El momento preciso En que tú Descubriste Esta pasión Tan grande Por la música Porque lo haces todo ¿Cuándo fue Que tú dijiste Me gusta el reggaetón Me gusta el urbano Y ¿Qué fue esa chispa Que te Que te llevó a eso? Desde que empecé Te hablo claro Y siempre lo digo Y lo voy a decir En todas las entrevistas Alcán Él siempre ha sido Mi mayor Este Inspiración En todo esto Lo que es la música Todo En todos los aspectos Alcán Él es Mi mayor ejemplo A seguir Ahora mismo Pero Si no Ahora mismo Como artista Si no Como que me entiende La música que él hace A mí me corre Si o si A José Raúl ¿Cómo tú te sientes Que este último tema ¿Cómo hago? Muchas personas Lo están aceptando Y le están dando Un buen feedback A este tema Dentro de Las personas Que me escriben Que me dejan Su mensaje En el DM Hay muchas personas Que están Que le están llegando Con este tema ¿Cómo se siente? ¿Qué satisfacción? ¿Cómo te sientes Al Tú ves el feedback De estas personas? Pero Se siente contento En verdad Me siento súper contento Porque a veces Uno dice Como que Ah, este tema Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo Como que Vamos a esperar Y uno Es un buen tema Que a veces A uno no le gusta La verdad No es que no me guste Pero hay muchos Hay muchos temas Que a veces A uno mismo Artista no le gustan Pero me corre Pero como que Tampoco pensé Que ese era el tema Que también la gente Iba a aceptar Tengo poco a poco ¿Me entiendes? Como que la gente Empieza a darle A buscar a ese tema En específico Como que le corran ¿Me entiendes? Siempre es así Siempre lo he dicho Pero me siento súper contento En verdad Nunca me esperé Tampoco me esperé ¿Me entiendes? Ese feedback ¿Cuál ha sido el momento En que tú has dicho Así que tú has intentado Hacer música Intentado hacer música Intentado hacer música ¿No te ha llegado Un momento que tú Dices Que tú digas Acho no voy más Como que lo intenté Lo intenté Voy a pararme Me voy a quitar ¿No ha llegado todavía Hace un momento? ¿O lo has experimentado? Guau mira Este Para el 2000 Pienso que yo Para el 2000 Sí Para el 2021 Este Me cuello un caso Y cuando salí De todo eso Salí desmotivado Este Salí de todo Literal Bendito Y en verdad Bendí todo O sea Me quité Por completo Todo Todo Y dije Como que Mano En verdad En verdad Esto es lo que yo quiero Como que en verdad Tú quieres estar así ¿Verdad? Porque yo no hacía nada Tampoco Yo sí Trabajaba un carwatch Toda mi vida Pero como que Eso es lo que yo quiero Y estar un carwatch Toda tu vida Como que dije Coño Pero si la música Es algo que te gusta ¿Me entiendes? Yo me tengo Subconsciente De un mamá hablando Acá Como que En serio Eso es lo que tú quieres Y en verdad Hice Hice sacrificios De nuevo Como que me motivé De nuevo Me junté con panitas Que empezaron a hablar Empecé a unir en estudio Pa' aquí Pa' allá Ven allá Vente pa' acá Vente pa' acá Pa' acá Pa' acá Y mano Y desde ahí Empecé como que de nuevo Mano Yo ya tú sabes Esto y decía Mano Yo quiero empezar A hacer ritmo de nuevo Extraño hacer ritmo Como que Como que Eso de Tú sabes Esa costumbre Yo decía Mano Me hace falta hacer ritmo Y empecé Y empecé por ahí De nuevo Una computadora pequeña Los monitores Y todo eso fue Por intercambio También porque Todo lo que yo tengo Verdad Hasta el momento Es por intercambio Hoy en día Los negocios También Todo es negociable Hay veces que uno Toma decisiones En la vida Que te pueden afectar Tus sueños De hacerse coger un caso Y de cogerse el caso El hombre pensó Que ya Que no valía la pena Continuar con Con su sueño El hombre habla De que estaba En Carwatch El mismo Carwatch Lo hizo reflexionar Que si eso es lo que De verdad Él quiere Te hago esa pregunta Porque Mi hermano Daré De la verdadera vuelta Él tuvo también Una Él tuvo Un momento En la vida En que Él renunció A sus sueños Renunció Él dijo No voy Ni nada Y estaba Trabajando En restaurantes Y haciendo Un montón De cosas Y en ese momento Que él Renunció A sus sueños Fue donde Sus sueños Empezaron A concretar Por eso Yo le hago A la pregunta Para saber Que fue lo que Lo motivó Y para que Tú mantengas Esa motivación Siempre Porque Puede ser Que ese momento En el que Tú creas Que ya se acabó Todo Es si no El comienzo De lo que De lo que te puede Cambiar la vida Y yo no dudo De verdad Con el talento Que tú tienes Que tu vida Vaya a tomar Pronto Un buen giro Y que posiblemente Ese sueño Que tú tengas Verdad Por favor de Dios Se te dé Porque Como que estoy sintiendo La vibra Que estoy sintiendo Contigo y demás Veo que tienes El carisma Tienes el talento Escribe Canta Tienes la imagen Produce Te graba O sea Tú eres el paquete completo Y tú tienes Que escuchar eso Con el favor De Dios Esperamos Que eso Se te siga dando También ¿Cómo tú Utilizas tus redes sociales Y tus plataformas Digitales Para promocionar Música Y nuevos seguidores ¿Qué estás más o menos usando? ¿Estás usando más TikTok? ¿Estás usando más Insta? ¿Estás usando más... Espera Este Me pasó mucho en Insta Este Mucho en Insta Este Sí, sí Este Insta En verdad Este Facebook TikTok YouTube Spotify Este ¿Qué más? SoundCloud Pero SoundCloud Yo no lo uso Este Wow Twitter Twitter Tampoco yo no Twitter Lo hacen Años Años look No lo abro Fíjate Le hago esa pregunta Porque yo también soy así Hay tantas redes sociales Pero yo siempre me enfoco Como que En las que me dan resultados A mí me dan más resultados Insta Y Y YouTube Y He intentado Facebook Y Facebook No me da resultados Por eso te Sí Facebook Es que Facebook Es como Eso yo que es Facebook Más familiar Es como que Sí, más Y para más Para viejitos Carcarrabia como yo Se meten ahí a quejarse El gobierno Esto Pero chicos ¿Por qué hacen esto? Este mundo está virado ¿Cómo conociste a A Audi? Veo que él está manejándote a ti Tiene al muchacho de Venezuela También me presentó Un talento de Colombia Una muchacha Que Que canta brutal también ¿Cómo llegaste a unirte con Hortime Music? Mira Hortime Music Realmente Es mi compañía Este Esa fue la que la creamos Hace pocosito Todo es mío Todo es mío Sí, sí Ahora mismo Auto es ahora mismo Un inversionista Este Y es familia De parte de mi papá Él es primo Él es primo De un primo mío Él es primo De un primo mío Contra Qué duro Ah no Tú tienes que ir Para adelante Brother Sí Estamos Estamos arrancando Ahí dando paso Firme Lento Pero firme ¿Hace cuánto tiempo Ya llevas En esto de Hortime Music ¿De cuándo lo creaste ya? Año y medio Año y medio Año y medio Sí Otra qué duro Brother De verdad De verdad Se puede hacer falta Más gente Que tenga Que tenga esa hambre Que tenga ese positivismo Esa buena vibra ¿Me entiendes? Que no te dejen a él Por lo que te pasó en el pasado ¿Me entiendes? Ya salimos de eso Ya estamos viviendo culiando Ya estamos como un pajarito libre Por ahí muchachos Gracias al señor ¿Para cuándo sale ¿Para cuándo sale El EP que me estabas hablando Que viene? El EP sale Para enero 26 Se llama El Calentón Así lo pueden buscar Ya tú sabes Son cinco temas A pesar que ya uno salió Lo pueden buscar también Se llama Tebeo Luego Está con Jacks El EP Con Yoko LM Lo pueden buscar En sus plataformas también Digitales En todos lados Spotify No te gusta Youtube Si lo quieren poner en History Ponerle un poquito Pues ya tú sabes Luego también está por ahí con él Pues son cinco temas realmente Pero añadimos ese Enero 26 Enero 26 sale entonces Enero 26 sale entonces El EP de De Jacks Seis temas Ya hay uno de ellos Corriendo en En Youtube Tienen que estar pendientes A mis stories Que los voy a estar compartiendo Entonces para que la gente Vaya también Y empiecen a darle A ese tema Jacks Para ir haciendo el cooldown Ya está Mencióname Los cinco cantantes En los cuales Jacks Se refleja Que él diga Esos cantantes Hacen a Jacks Tú sabes cuál es el primero El primero es Arca Ya lo dijiste Arrancando Ya Mira este Ese Arca Esos de la Como él dice No están de la vieja escuela Tampoco de la vieja generación Porque hay bastantes Generaciones Este Wow Jacks Eso sería El puente El puente Generacional Sería Arca Lo que une Eso es correcto La transición La transición La transición Arca es la transición Del género Exacto Arca es el primero Jacks Jacks Es uno de los Dachos Para mí En verdad Él 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 Me influye mucho Porque Cuando yo Le hacía ritmo A un chamaquito Llamado Axel y Andrew Que ya están separados Esa gente Pues bregaba mucho Con J.Corté Para cuando J.Corté Estaba escribiendo Y eso Estaba detrás El transbastidor De todo esto Este Caminando ¿Me entiendes? Este Mano Él me aprobaba Muchos ritmos Pero yo no sabía Que era él Le enseñaba los ritmos A él Y él decía Mano El chamaquito Le mete Sigue Como que Yo nunca sabía Que era él Pero después Un día Fue un compuesto Que nos encontramos A J.Coy Apegado Y él me decía Hombre Ese es el chamaco Que te aprobaba Los ritmos Y yo Yo no sabía Y en verdad Que duro Saber eso Y en verdad Ese es uno Que me influye También J.Corté En verdad Me encantó Este 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 Tengo Alex Rose Me gusta Mucho Aliano Es uno de mis Favoritos De ahora Aliano Mano Es que hay Muchos Son muchos Artistas Demasiado A ver Si es el que tengo En la mente Es de aquí De Carolina Tú sabes Guau Papi Te soy bien honesto Que aquí Akecho Que él nace Un montón Muchachos Si es que estoy pensando En verdad Que está Yo pienso Que está muy Saturado No sé En verdad Este Rago Alejandro Acho No No Fíjate Rago Alejandro Es duro Oye No se me quita Es duro Es durísimo 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 Un artista Súper completo Pero me gusta Osuna Para cerrar Con broche de oro Ahí está Las cinco personas Que te Que hacen Como que Es Jackson Ese complemento Si Otra que es duro Bro Para que las personas También sepan Cuál es la influencia Tuya Lo que Lo que pueden esperar De ese EP Que viene pronto Es esa song Esa combinación Más o menos De toda esa influencia Para darle Para darle Una idea Viene perreo Puro perreo Puro perreo Puro perreo El calentón Lo pueden esperar En enero 26 Es lo que Lo puedo decir En enero 26 Mis canciones Viene duro Jacksel En donde Específicamente Tírame ahí Tu insta Que las personas Vayan allá Y se suscriban Y tus redes sociales Donde tú quieres Que las personas Vayan y te sigan Bueno me pueden seguir En Facebook Jackseletep Me pueden seguir En Instagram Como jacksel.music Y en Youtube Me puedes conseguir Como jackseletep Y en Spotify También jackseletep Ya tú sabes Vamos a ti Así que Tienen que apoyarme A jacksel Vayan a sus cuentas Suscríbanse Después cuando Cuando esté bien pegado Uno diga No que yo desde el principio Que yo lo conocía Que esto Oye Estoy yendo ahora Ahora Acuérdate bien Dale like Al video Da tu comentario Que si tú quieres Frontear después Que yo lo conozco No que yo lo sigo Desde los principios Cuando vayamos Para el video Queremos ver tu comentario Ahí Por la fe Es verdad Que desde el principio Esa es la verdad De la prueba Oye tú sabes Como es Ya sé Porque todo el mundo dice Estoy desde el principio Pero no aparece en los comentarios En las publicaciones Viejas Ni nada de eso Así mismo Así mismo Así que denle Denle like Y si ganaremos Ya tú sabes Gracias por la oportunidad Muchas bendiciones Y un abrazo fuerte Aquí ya tú sabes Carolina Calentón Estamos aquí Cualquier cosita Somos familia Somos de aquí papi